Continuamos con información de cara al Mundial de Futsal y un tema muy importante tiene que ver con el estacionamiento y la información va dirigida a los conductores de cualquier vehículo, ya sea motocicleta, automóvil o un vehículo de mayor porte, por ejemplo un colectivo. Hay distintos pasos para el ingreso. El Club Deportivo de Rugby Mamangá está a cargo de la organización del estacionamiento. Precisamente hoy por la mañana su principal referente, Carlos Carchano, dialogó con nosotros y nos explicó cómo estuvieron desarrollando la logística de manera tal de que todo resulte de la mejor forma. A tener bien en cuenta que no podrá acceder absolutamente nadie sin acreditar la entrada de ingreso al Polideportivo Municipal. Esto significa que si en un vehículo hay cuatro personas, las cuatro deberán mostrar su entrada de ingreso. Bueno, por supuesto también están los costos definidos y sobre este importante tema compartimos información con Carlos Carchano. Nosotros ya estamos organizando, en realidad fue muy sobre la fecha, pero ya nosotros tenemos experiencia, lo hemos hecho durante más o menos cinco o seis fiestas de la flor y hemos tenido éxito. De hecho, una de las partes más importantes del presupuesto del club se maneja a través de este estacionamiento. Y más o menos hemos previsto que vamos a seguir cobrando lo mismo que veníamos cobrando para la fiesta de la flor, que son 50 pesos, que en realidad es una cuestión, digamos, para ayudar a la organización del mundial, porque 50 pesos hoy es menos que un ato de cigarrillo, así que no creo que sea un problema económico. Por lo tanto, estamos dando una mano, ya nos pusimos a trabajar, hemos estado reunidos con la gente de la policía, con la gente de la municipalidad y hemos visto lo siguiente. Nosotros vamos a estar a cargo del estacionamiento, que va a estar en tres sectores. En este caso, la gente no va a poder estacionar sobre la avenida Martín Lutero, ni sobre Adalide Deportivo, que creo, me parece a mí que la policía no va a permitir que se estacione en toda la Martín Lutero, y la Adalide Deportivo hasta el puente, nuevo, el puente que existe hoy. El 90, 80% de los autos van a estar en lo que es el lote de donde se encuentra la casilla de la VTV de motos, y enfrente de un espacio libre que, no sé, generosamente la gente de Ranger, donde está el lote de la promotora, vamos a dejar espacio para lo que es prensa, lo que es motos, y una parte para la gente que tenga en el vehículo personas discapacitadas. Todo lo que es colectivo de gran porte privado, que no son delegaciones mundialistas, porque el primer día van a haber más o menos 14 colectivos de las delegaciones mundialistas, que tienen un estacionamiento en un lugar totalmente aparte de esto, y que lo maneja únicamente la policía de la provincia. Esos colectivos van a estar en una calle, que después les voy a mostrar en el plano, en dos calles, y el reto de los colectivos que no entren en ese lugar, por ejemplo, hay un partido de Paraguay y Brasil que probablemente vengan muchos colectivos externos. Los vamos a mandar en otro lugar que también tenemos apropiado para ellos. Remise y colectivo urbano, claramente, no van a pagar estacionamiento porque no van a poder quedar ni un minuto dentro de la zona. Es decir, los remise bajan en la zona de Cacheo, bajan en la zona de Cacheo, siguen, giran por la Dalí de Deportivo y se van. Pero no pueden quedar a recibir gente porque no se puede estacionar. No es un problema mío, aclaro, es de la policía de la provincia. Yo les quiero decir que cada persona que vaya a entrar a alguno de estos estacionamientos va a tener que tener el ticket de estacionamiento, si no, no va a entrar. Es decir, no hay que tirarlo al ticket, hay que tenerlo. Y que cada día va a haber una numeración diferente para... No sé si dije que también se les va a cobrar a las motos. A las motos se les cobra 20 pesos. Pero cada uno, cada día va a haber una numeración diferente que los chicos van a tener. Por lo tanto, no es que yo compre un día el estacionamiento y al otro día puedo venir. Cada día va a haber estacionamiento, igual que en la fiesta de la flor. Remises y colectivos. Los chicos vienen acá, todo el mundo se baja acá. En la casilla de BTV. Acá en la casilla de BTV. Acá se hace la acreditación por intermedio de la policía y el cacheo, en este lugar. ¿Está bien? Entonces, la gente se baja acá en el colectivo urbano y se baja acá. El colectivo y los remises pueden seguir. La gente que va a estacionar acá va a salir del mismo lugar. Va a salir por el mismo lugar para que se le realice el cacheo acá. Nadie va a estacionar cerca del polideportivo. Está totalmente prohibido. Estas dos líneas que hay acá son las calles laterales, en el fondo del lote de la BTV y una calle paralela que hay. En estos lugares se van a estacionar los colectivos. Probablemente de la zona y de acá de Misiones, de Monte Carlo, no haya colectivos. Y si sobran más colectivos, van a venir en esta zona. ¿Está bien? Que es la prolongación de esta calle. No sé bien cómo se llama la calle, pero es para esta zona. Acá, esta zona que hay acá, es para prensa. Les aclaro que nosotros hemos hablado con la gente de la Intendencia y nos ha dicho que le cobremos a todo el mundo. Lo único que van a tener una zona diferencial y cercada es la parte acá de prensa, que en realidad un poco más acá de esto, porque acá está el acceso y acá, en esta zona, vamos a estacionar las motos. El reto va a quedar para los vehículos que tengan personas que no puedan acceder al polideportivo por algún problema físico.